El día de hoy te voy a explicar cómo puedes cancelar la suscripción de tu cuenta de Disney Plus Así que continúa viendo este video Para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en la página oficial de Disney Plus Una vez que estemos aquí en el inicio nos vamos a dirigir a la parte superior derecha Y vamos a presionar en el botón de iniciar sesión Aquí ahora vamos a tener que ingresar nuestra dirección de correo electrónico Y nuestra contraseña para proceder a iniciar sesión En nuestra cuenta de Disney Plus Una vez colocados los datos le daremos al botón de iniciar sesión Y de manera automática estaríamos iniciando sesión en nuestra cuenta de Disney Ahora lo que tenemos que hacer es que nos vamos a dirigir a la parte superior derecha Vamos a colocar el mouse arriba del perfil Y vamos a ingresar en el apartado de cuenta De manera automática nos envían a la configuración de nuestra cuenta Y ahora lo que tenemos que hacer es ingresar aquí en este apartado Lo que se llama suscripción y vamos a seleccionar Disney Plus mensual De manera automática nos llevan a este apartado En donde como verás aquí aparece toda la información de nuestra suscripción Tales como método de pago, próxima facturación y último pago Esta cuenta fue creada el 8 de septiembre Así que la próxima fecha de facturación será el 8 de octubre Aquí simplemente vamos a bajar y le daremos al botón de cancelar suscripción Y de manera automática nos envían a este apartado en donde nos explican lo que vamos a cancelar Y le daremos a continuar para cancelar De manera automática ya la cancelación estaría casi lista Simplemente le daremos nuevamente en la parte inferior de la pantalla derecha Al botón de cancelar suscripción Y eso sería todo Ya la suscripción se habrá cancelado Tal cual como lo ves en pantalla Pero de igual manera vamos a seguir teniendo Disney Plus Hasta mi próxima fecha de cobro Que en este caso será el 8 de octubre Aquí simplemente vamos a elegir cualquiera de estas opciones Y le daremos al botón de enviar Y eso sería todo Espero que este pequeño tutorial te haya servido Si fue así no olvides dejarme tu gran like Y suscribirte al canal Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!